Vaya mensaje, y nosotros que discutimos y hacemos polémica absolutamente por todo. En este caso, por los controles de velocidad que va a comenzar a implementar con multas, con las multas correspondientes, la Municipalidad de Córdoba en un par de días nada más, con máximas de 40 en las calles, 60 en las avenidas, 30 en hospitales y escuelas. Bueno, parece que, por un lado, los remiseros que están en estado de alerta y es probable que se movilicen, ellos tienen su explicación y su fundamento de por qué no quieren que la máxima sea de 60, pero también esto tuvo sus repercusiones en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. ¿Por qué no en algunas avenidas tiene que haber una máxima de 60? Lo que buscamos es que desde que se inicia el eje de la Ciudad de Córdoba hasta la avenida de Circunvalación, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Nosotros buscamos que se flexibilice y sea de 80 kilómetros por hora. A pocos días de entrar en vigencia las multas por exceso de velocidad, el concejal Abelardo Lozano presentó un proyecto para que se permita circular a 80 kilómetros por hora en las arterias que comunican con Circunvalación. Nosotros hemos probado con vehículos hacerlo y a 60 kilómetros por hora generas un atascamiento de tránsito muy grande y para algo han hecho estas nuevas autopistas, estas rutas y estas ampliaciones de los ingresos a Córdoba y no para que vos en ese lugar hagas prácticamente un nudo de tránsito. Lo que se debería buscar es prevenir accidentes, pero si vos dentro del área de la Ciudad de Córdoba, hablando fuera de la ordenanza que yo presento, dentro de la Ciudad de Córdoba, en una avenida, si vos de 60 en algunos tramos de la avenida bajás a 40 kilómetros, es una multa asegurada. Y yo creo que en general no va a poder controlarse velocidades de 40 kilómetros por hora, es imposible porque no materialmente tendrías que ir mirando constantemente el velocímetro y ni siquiera mirar tu entorno. Por su parte, los remiseros están en estado de alerta y no descartan movilizarse. Mañana serán recibidos por autoridades de tránsito de la municipalidad. Nosotros nos oponemos en primera medida porque cualquier sanción, el transportista público, más allá, yo hablo por los remiseros, pagarían el doble. Genera antecedentes a la hora de renovar el carnet y cualquier multa que sea hoy, si es por exceso o es por cualquier tema, no tenemos en claro si es 41 puntos es, no sé cómo se califica, y exceso de velocidad a más de 60 kilómetros, una sanción de ese que recaiga en un remiseros que tiene por recorrido, capaz que recorra 200 kilómetros por día, puede llegar con 10 multas, si transita van de todos lados y en todos lados estarían los radares. No está preparada Córdoba, la red semafórica, los amigos de la Secretaría de Servicio Público podrán decirme 10.000 veces que están sincronizadas. No vamos a poder poner la tercera en cualquier auto moderno, sería una locura no poner la tercera. Nosotros tenemos, y los chicos recién se van de traerme una prueba, un experimental, poniendo la segunda estamos entre 35 y 40 kilómetros. Si ponemos la tercera nos vamos arriba de los 40, ni que hablar si ponemos la cuarta y la quinta. Eso genera un gasto en combustible. Pero por supuesto, genera mayor costo de combustible.